Yo pienso que pues ustedes como suscriptores que están llegando y pues Madrina Molina de verdad que siempre ha estado al pendiente de ellas pues merecen aunque sea pues ver verdad que si estamos cumpliendo con nuestro trabajo de investigar lo más que podamos. Entonces yo pienso que si vayamos a ver si el chavo nos da la cara o hay y que nos diga la verdad. Así que pase lo que pase muchacha grabado. Ya y seguimos acá en la casa doña Francisca verdad ya que pues la persona que la suscriptora perdón que había mandado ayuda por la cual nos venimos a dar cuenta de la gravedad doña Francisca pues me escribió a verdad y me dijo de que como yo iba a tener a las niñas que viniera a recoger los víveres y pues que con eso le tuviera yo pues alimentación a las niñas en mi casa verdad. Entonces vamos a llevarnos los víveres verdad con autorización de la suscriptora y pues para que ustedes no crean que que no es cierto yo les voy a mostrar acá el mensaje. Este. Solo que. Vamos a tratar de tapar acá verdad porque no queremos que sepa quién es. Pero acá está el mensaje. Este. Ay. Espera. Permítanme, permítanme. Este. Pero como les digo verdad es con autorización de la. Suscriptora. De la suscriptora. Acá está el mensaje. Es este. Este de acá verdad. Bueno creo que no se logra enfocar verdad mucha pero. Como les digo es con autorización de ella verdad que se van a. A llevar los víveres para mi casa. Para que yo pues pueda tener ahí alimentación para la niña en verdad. El tiempo que pues. No sabemos cuándo nos la van a dar. Y pues porque no sabemos mayor cosa de ella de ayer para hoy verdad. Como pueden ver pues no nos dan ni una información tampoco. Vamos a ver que nos dicen verdad. Como. Pero al menos me estaban contando joven que vinieron no sé si sus hermanas o no sé que son de las patojas. Ajá. Eso es su mamá de acá. La mamá. La mamá de ellas. Fue la que vino. La que llevaron los víveres. Ajá. Eso lo llevaron. Se las nos van a recomendar. Y la mamá de las patojas ¿dónde viven? En San Antonio. En San Antonio. Ajá. Y la otra persona que se. En Ré vive la otra. Mi hermana. Ajá. Pero usted estaba aquí cuando ellos se lo llevaron. No yo no estaba aquí. Quiere decir que ellos se entraron solo así. Ajá. Solo los niños también nos van a dejar. O sea que ustedes aquí no tienen asegurado digamos las puertas. Bien están asegurados pero o sea como fue que entraron ya. O sea que ellos entraron sin autorización. Ajá. Y se llevaron los víveres pero no se nos fueron a dejar. Bueno muchach pues. Como se le puedo decir que los víveres la suscritora lo envió especialmente para las patojas y para la doña Francisca ¿verdad? Entonces para mí esto si me quedé metida así admirada porque para esos momentos si vinieron ellos a recoger porque no solamente los víveres sino que nos estaban contando. Y nos vieron que otras cosas también ¿verdad? Que otras cosas habían sacado. Y ahí platicando, platicando. Y nos comenzaron que los víveres no los llevaron ni la mamá ni la tía. Y vinieron y que ellos vieron porque ya sortean aquí cerca. Entonces por equis datos no salen porque no se deben de ponerse ¿verdad? Vamos a hablar lo que es ¿verdad? Lo que comentaron las señoras vecinas fue de que como dijo la señora Margarita ¿verdad? Ellas en ningún momento vieron que entraran algunas mujeres ni que se llevaran nada. Ni nada de lo que el joven pues nos dijo ¿verdad? Entonces la verdad que nosotros estamos como que de manos cruzadas porque no sabemos qué hacer. No sabemos quién nos dice la verdad, qué está pasando realmente. Pero lo que las vecinas dijeron es de que las niñas pues cuando el señor este aparece y viene a dormir pues las niñas se van a dormir a casa de ella ¿verdad? Porque las niñas como que le tienen temor al señor ¿por qué? No sé ¿verdad? Pero la verdad que las señoras como les digo ¿verdad? Dicen de que ellas en algún momento miraron que entrara nadie. Y pues no quieren salir en el video porque han recibido amenazas por parte del hijo de doña Francisco. Hemos estado pues de ayer para hoy escuchando pues algunas cosas que las niñas nos han dicho. Que como dijo señor Margarita ¿verdad? No sabemos si lo adecuado es decirlo o no. No por miedo a mí porque pues yo solo a Dios le temo ¿verdad? A ustedes sino por el regreso de las niñas a la casa y no sabemos cómo ese jovencito es realidad ¿verdad? Otra cosa las niñas pues a favor de que yo al venir acá a casa pues buscara un dinero que era de doña Francisca. Lamentablemente el dinero ya no está. Y pues el único que está en la casa es el jovencito que vieron que pasó corriendo ahí ¿verdad? No nos quiere dar la cara en el video. Y pues sacarle pues las palabras a nosotros con servidora tampoco podemos ¿verdad? Mucha. La verdad que como les digo no sabemos cómo actuar, qué hacer. Porque no hay con quién más hablar ¿verdad? Pues como les digo ¿verdad? Las niñas cuando el señor este aparece pues se van a dormir ahí a la casa de la vecina ¿verdad? Por temor me imagino o no sé ¿verdad? No sé qué situaciones estén pasando. Y pues es lamentable todo lo que está pasando ¿verdad? Yo sí me siento no sé impotente ante todas estas cosas. Polémica ¿verdad? Polémica porque no sabemos a quién creerle ¿verdad? Pero ya vieron que ustedes son testigos del muchacho que también no daba la cara. Él nos decía que se vino la mamá y la tía a traer las cosas, que se robaron, que él no estaba. Pero no sé cómo se fue que ella se los habían llevado ¿verdad? Si supuestamente no estaba abajo. No estaba abajo. Como dicen las vecinas y que lo acariemos a él ¿verdad? O sea nosotros podemos ir pero él no nos va a dar la cara porque ya vieron en el video anterior cómo es la actitud de él ¿verdad? Y pues la verdad que no sé. La verdad que yo sé la verdad que quedó así porque tampoco y desde ya si no fueron la mamá o el tía le ofrecimos una disculpa ¿verdad? Pero es una disculpa si no fueron ellas porque ya vieron que otros dicen que el señor se lo vio, que él se lo sabe. Ellos son los que venden las cosas ¿verdad? Que hoy, el día de hoy vieron que estaban vendiendo cuchillos, unos cuchillos, lo vendieron, hicieron buen dinero, para qué lo vendieron, si es para los asistos. Hasta aquí sabemos, la verdad nos quedamos así, admirados, no sabemos ni qué hacer, ni qué más hacer porque ya vieron que los muchachos no quieren salir. Cámara y las vecinas pues tampoco las podemos olvidar porque corren riendo también. ¿Será que vamos y levantamos? Yo pienso que pues ustedes como sus sectores que están llegando y pues Madrina Molina de verdad que siempre ha estado al pendiente de ellas pues merecen aunque sea pues ver verdad que sí estamos cumpliendo con nuestra vida. trabajo de investigar lo más que podamos, entonces yo pienso que sí vayamos a ver si el chavo nos da la cara o hay y que nos diga la verdad. Pase lo que pase muchacha, grabamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta podría venir un ratito? Fíjese que ahorita nosotros averiguando, ¿verdad? Nos dijeron que los víveres no han salido de aquí Entonces, no sé por qué usted nos dijo que sí vinieron estas personas, ¿verdad? Sus hermanas creo que dijo, no sé, ¿verdad? No sé cómo se rolla realmente ya Pero los vecinos dicen que los víveres no han salido de aquí Y que aquí solo han estado usted y el señor que estaba anoche cuando nosotros venimos Entonces, quisiéramos saber la verdad, ¿verdad? De qué pasó con los víveres Porque los víveres eran para su hermana usted No para que se estuvieran desapareciendo de acá apenas una noche, ¿verdad? Sí, no están aquí Las que estuvieron aquí durante la semana Pero, como le digo, ¿verdad? Los vecinos dicen que no ha salido nada de acá Y que no han entrado ni siquiera mujeres acá La verdad que solo quisiéramos saber qué pasó con los víveres, ¿verdad? Porque, como le digo, esto se ayuda para sus hermanas, bueno, sus sobrinas, más que todo Y, pues, aparte de eso, también las niñas me dijeron que aquí en la casa había un dinero Y por eso regresé yo a buscarlo Y el dinero ya no está Y el dinero era doña Francisca, ¿verdad? ¿Dónde le dijeron que estaba? En la almohada que está ahí en la cama Y ella me dijeron que la almohada estaba amarrada Y cuando yo vine a buscar la almohada estaba desamarrada Y cuando yo vine a buscar la almohada estaba desamarrada La verdad, muchaca, que, pues, como les digo, ustedes pueden notar la actitud acá desde el joven No quiere salir en video, no... De lejito no sale, de verdad, y, pues, la verdad que me siento aturdida Porque no... Ahora no sabemos qué es lo que pasó con los viejos El señor Margarita, pues, lo está platicando con la vecina A ver qué le dice, ¿verdad? Porque directamente en cámara creo que no quieren salir Pero usted sí ve a la misma de la tránsula Las hijas de ella Porque ahorita que íbamos para afuera nosotros Nos pararon otros vecinos y nos dijeron que, pues, nadie ha entrado Y que solo ellos dos habían estado Entonces, la verdad, no sabemos a quién creyeron, de verdad Sí, yo, las cintas, la reina, la reina, las que siempre vienen a los teatros ¿Reina se llama una y la otra? Berta ¿Y usted no sabe dónde viven ellas? No, una vive en San Antonio, la otra vive en... Acaba cuando le dio que todo va a ser yo, pero... Pero... Pero usted, porque ya no vio si ellos llevaron algo... ¿Sacaban algo? No dice ni bien, pues, lo dejaron recomendado, pero... Pero en dónde... ¿Quién le dijo a usted? La iglesia... ¿Le dijo a usted? Por el patojo Pero no saben... ¿Dónde? Y usted de Casalea, nunca la vea, no la tendrá No, ella se llevó mi número, ¿no? ¿No la llamaron? No, ella me dijo que me iba a llamar, pero no la llamaron No, ella me dijo que me iba a llamar, pero no la llamaron Sí, como le digo, nosotros, pues, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque... Los vecinos de por aquí arriba dicen una cosa Y el muchacho dice otra Y usted también le está diciendo otra Verdad que es la casa más pegada a la doña Francisca Entonces... Sí, yo también como salí, fui a la iglesia Cuando me agradecí, me encontré en la patojo Y me estaba diciendo que su mamá le había llevado ¿Usted la encontró en el camino? Dejando aquí en la casa Ah, mientras dos estaban, me dijeron que... Me avisaron, pues, a su mamá estaba aquí Que ella estuvo bien grave y la llevaron Sí, nosotros la llevamos Y, pues... Doña Francisca está internada, ¿verdad usted? Sí, a mí me dejaron recomendado En la estufa y un cilindro Por el motivo de que yo he hecho ¿Ellas también le dejaron a usted recomendado? No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, también, ¿por qué no le echaron? Entonces aquí prácticamente Mucha en... El asunto es con el joven, ¿verdad? Que, pues... Él es el que hace las maloras Por decirlo así, ¿verdad? Sí También a Señor Margarita le dijeron De que andaba... Vendiendo cuchillos Vendiendo cuchillos Y trastos no le han venido a ofrecer nada entonces la estufa y los que? el lindro es ahí bueno si vinieran a usted se le dieran a dejar las muchachas no se si usted me pudiera dar su numero mi? para que yo le pueda llamar si nos hace el favor de no entregar nada mejor porque han sido cosas que de cierta manera a doña Francisca le han costado y otras que nosotros les hemos dado con la ayuda de las personas que la apoyan entonces creo que no es justo que ahorita que la pobre señora está mala ya se estén aprovechando de cierta manera sin duda entonces yo le voy a llamar para ver que otras cosas han pasado acá verdad? porque no sabemos la información de doña Francisca si igual me dijo que me iba a llamar tengo una llamada ahí entonces le voy a dejar una llamada perdida yo y cualquier cosa usted me llama verdad? por favor cualquier cosa que usted pues mire aquí fuera del lugar con la casa de doña Francisca porque como le digo no sabemos cuando la vamos a traer de regreso verdad? y pues entonces pues gracias por la información señor bye feliz tarde bueno muchachas pues la verdad que se volvió una controversia esto de verdad no se sabe quien dice la verdad quien miente que esté pasando pero nos vamos a dirigir a mi casa y pues vamos a ir a platicar con las patojas verdad? y yo pienso que mejor que nadie ellas saben como es si me informan verdad? entonces nos vamos a dirigir a mi casa vamos a platicar con ellas y pues vamos a ver de que manera pues llegamos a solucionar algo si sabemos algo de que realmente pasó porque ya vieron cuantas versiones se sacaron verdad? de tanto de que está pasando entonces pues así que pienso que nadie mejor que las patojas para que desmientan pues ellas mismas o su familia y las van a luchar entonces nos miramos en mi casa y se da pantalla y nos vemos